Ojo, porque el sol ha salido y el sol es tremendamente peligroso y eso sigue para el verano de 2016. Ustedes saben en sus casas, chiquillas, elegir el mejor bloqueador para nuestros hijos, para nuestra familia. ¿Tienen claro cuál es el que hay que echarle? ¿Tienen claro cada cuánto hay que ponerlo? La verdad es que las preguntas son muchísimas. Ustedes pueden hacerle sus preguntas respecto del filtro solar o del bloqueador solar a partir de este momento desde nuestro hashtag. Y aquí en el estudio estamos con Natacha Gessar, nuestra dermatóloga especialista en el tema. ¿Cómo estás, Natacha? Bienvenida también. ¡Maestra! ¡Bravo! ¡Aquí está, Natacha! Los bloqueadores del verano pasado, ¿me sirven este año? No. No. ¡A la basura! ¿Cuánto tiempo duran una vez que ya los abrimos? Una vez abierto, seis meses. Si un filtro te sirve seis meses, es porque no lo estás usando. Claro. Así es muy fácil. Ah, no debes durar. No, no debes durar. No, no debes durar. Y Karen, ¿cuál es el mejor factor que le podemos usar? Sobre todo a nuestros hijos que son los más débiles de piel, más vulnerables para el sol. ¿Cuál es el que tú recomiendas? ¿Lo spray, crema? Bueno, como mamá y como dermatóloga, tengo que decirles que el mejor filtro solar es un filtro 50. Si nuestros hijos son mayores de dos años, el filtro 50 es espectacular, que sea resistente al agua. Y que cuando los metamos a la piscina tenga ese feo efecto mimo para que la mamá nos demos cuenta cuando lo perdió. Porque el filtro solar en el agua se pierde en una hora. O sea, que los cabros chicos queden blanco. Claro. Sí, porque no es un marcador. Cuando tú veas que tu hijo ya no está blanco, es porque ya no tiene la fotoprotección. Entonces, si el que sirve es el 50, ¿para qué existe el 10, el 15, el 20, el 25? No entiendo. ¿Para el camión? Bueno, para el uso diario, porque cuando el filtro es más alto, requiere una mayor especialización en su fórmula y la cosmética es muy difícil de manejarla. En la actualidad tenemos filtros maravillosos, 50 más, con maquillaje, gel, crema, en todos los vehículos imaginables. ¿Cuántas veces hay que usar bloqueador en el día? Una persona, un adulto, porque un niño no puede estar viéndolo, pero los adultos de repente son bien volados, se ponen en la mañana y chau, salen. Bueno, el filtro solar, nosotros como educación debemos usarlo cada tres horas, estemos expuestos o no al sol. Y eso tiene que ser una ocasión de todos los días, es como lavarse los dientes, generar un hábito de aplicar filtro solar tres veces al día, cuatro veces al día mínimo. Chicos, estas luces, estos reflectores son ultravioletas. También, también. Estamos envejeciendo, sí, estamos envejeciendo. Ay, bueno, estamos... Vamos a ir dando pistos, porque yo recuerdo que hace unos años atrás se hablaba de que no existía factor superior al 50. Que eso que a uno le vendían como factor 100, factor 90, era más comercial, porque el 50 era el tope. ¿Es cierto eso? Es cierto eso. Nuestro Ministerio de Salud aclaró, en otros países no existe eso, pero nuestro Ministerio de Salud aclaró todo eso. Un filtro 50, 60, 80 o 100, protegen el 92 a 94%. El 100% es imposible. Exacto. Ah, imposible. Es imposible, es imposible. Ahora, la temporada de piscina ya se abrió, Gonzalo López está en la piscina, porque hay muchos niños con... Ya que ahora a las 11 con 43, ¿están usando el filtro solar los niños, Gonzalo? Bueno, bien, muchachos, estamos acá y el sol está pegando bastante fuerte, por eso es protección también visual. Y vamos a hacer algunas consultas acá de cómo están protegiéndose los papás, los niños. Estamos en un paseo de curso también. Estamos con la señora, ¿cuál es su nombre? Fanny. Señora Fanny, usted tenía una pregunta para nuestra dermatóloga por respecto a qué factor usar. Sí, bueno, en realidad, como son niños y sobre todo mi hijo que es blanquito, bueno, yo uso un factor 50. Usted usa un factor 50. Bien. Sobre todo para él. Veamos si está bien utilizado eso. A ver, ¿estará bien aplicado? A ver, veamos. No, es que él le está preguntando a la... Te cuento que cuando uno está en una piscina usar un filtro 50 es maravilloso. Desde los dos años hasta la edad adulta un filtro 50. Cuando estoy en la piscina tengo que fijarme que sea 50 pero resistente al agua. Porque si no es resistente al agua, apenas dentro de la piscina se va a perder el efecto de fotoprotección. Al tiro, al tiro. Miren, nos dicen que de los dos años en adelante tienen que usar factor 50 cuando sale la piscina pero con resistencia al agua. Porque si no, no va a servir de mucho. Exacto. Una tacha, una pregunta. Una vez que aplicamos el factor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que ya te puedes bañar? Cuando uno aplica un factor, no solo para bañar, si uno aplica un factor, produce una película generosa de filtro solar. Esa película se estabiliza y tiene un efecto de espejo, de reflectante hacia la radiación ultravioleta. Se demora en promedio 10 minutos. Entonces yo en 10 minutos, si me voy a meter en la piscina, en la piscina me tengo que reaplicar cada hora. En mi vida diaria o expuesta al sol, cada 3 horas. Esa es la reaplicación. Pero no sufran porque los filtros solares en la actualidad tienen maquillaje, anti-envejecimiento, hidratante, anti-enrojecimiento. Vienen todas las variedades para todo tipo de humanos. Natacha, hay muchas preguntas que nos están llegando a través del Twitter. Nos preguntan, por ejemplo, ¿el filtro solar de la cara tiene que ser el mismo del cuerpo o hay gente que compra estos en spray? ¿Son igual de efectivos que los que son en crema? Quiero esa respuesta, por favor, pero luego de esta breve pausa comercial. Ya regresamos, hasta mañana. Una pausa y ya volvemos. Hay muchísimas preguntas en Twitter, pero quiero revisar una que es súper importante que dice así. Joana, ya antes de dos años yo tengo un bebé de uno y al salir, ¿qué filtro le coloco? ¿El mismo que le he hecho al niño de 5 años o a uno distinto? Bueno, a esa mamá le voy a contestar que no, tiene que ser un filtro distinto. El filtro solar para un niño no debe ser reaplicado cada 3 horas porque hay una polémica con la absorción de la vitamina D. Entonces, es súper importante que no sea un filtro de los adultos porque la piel del niño de 2 años es inmadura y requiere un filtro que tenga micropigmentos. Sobre 25, 25, 30, 50 son los que existen, pero fíjate que diga, bebé y micropigmentos. Ese es el filtro correcto para tu bebé. Porque el efecto rigor para algo está al sol, se puede sintetizar la vitamina D. Oye, Natacha, perdón, un dato que yo creo que es súper relevante y lo hablábamos en comerciales. Los costos. En general, el bloqueador es caro. ¿Cómo podemos abaratar los costos para la gente que de verdad no tiene como para comprar y cuánto dura más o menos? ¿Algún dato que puedas dar? Bueno, existen varias presentaciones de bloqueadores solares. Lo que se sugiere, lógicamente, comprar en las múltiples promociones que hay, pero lo más económico para nuestros pacientes son los filtros que venden en grandes volúmenes. Que dura todo el verano. Que tenga un factor 50 y que sean resistentes al agua. En garrafa, ya. Una taza. Y dura todo el verano, a tres meses. Seguimos con Gonzalo en nuestro model. Gonzalo, me gustaría que tú le preguntaras a los niños, ¿qué pasa cuando les echan el factor? ¿Les gusta, no les gusta, les molesta? A ver, vamos a partir con una pregunta para los niños. ¿Les gusta echarse el bloqueador o les da lata? No da... No da lata. Les da lata. No, chiquis, tienen que cuidarse. ¿Te da lata también a ti echarte el bloqueador? Me da mucha lata. ¿Sí? Sí, mucha lata. Sí, me da lata. Es mamel. Oigan, muchachos, tenemos una pregunta acá para el estudio. A ver, a ver. De Carolina, la profesora de todos estos niños. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Y va a preguntar... Eduardo. Y le va a preguntar sobre la dermatitis y las manchas de la piel. ¿Qué pasa con el bloqueador ahí? Carolina. Wow. Hola. Bueno, las mamás conversábamos el tema de la dermatitis en los niños y queríamos preguntar cómo podemos evitarla y cuál es el factor mejor para niños entre 8 a 10 años. Mira qué interesante. Eso. A ver. Bueno, cuando un niño tiene dermatitis atópica, es genéticamente seco y va a presentar lesiones. Entonces, lo ideal sería que lubriques al niño con una crema hidratante, con un aceite emulsionado. Y sobre eso, usen un filtro solar 50 resistente al agua y libre de pava. P-A-B-Larga-A. Libre de pava porque el pava es un ácido paramino benzoico que produce muchas respuestas alérgicas. Pero sí dice, libre de pava. Ok, menos. Y es importante. Y un dato importante para esa mamá que le costaba para los niños que no quieren ponerle el filtro solar. Claro. Como mamá de tres niños, yo les sugiero que usen spray porque es más fácil la dispersión y más fácil ponerlo, perseguir a nuestros hijos para que se pongan el filtro solar. Mira, Natacha, tenemos un Twitter con preguntas. Claudio Ristagle. Las poleras bañadoras que traen filtro UV. Uy, qué bueno. ¿Sirven? No me respondas, Natacha, porque antes tengo algo muy importante que decir. No. Las poleras con filtro UV, los gorritos con filtro UV, el traje de baño con filtro UV sirven, mamá. Sirven, mamá. Y para la mamá que no tenga posibilidad de comprar porque los veía muy caros o por alguna situación, el tejido con el que vamos a vestir a nuestros hijos tiene que ser un poquito más denso. Imagínense como cuando uno... Imagínense los camellos que están en el desierto. Se ponen todos esos trajes con esas telas pesadas. Y decimos, ¿cómo no están muertos de calor? Porque es un excelente filtro solar. Mira, la vela gruesa, bien entrecruzada y bien tramada, tiene un efecto fotográfico. Ah, mira, mira el móvil. Ahí hay uno, dos, tres, cuatro. Muchos niños con poleras. El piquero, qué rico. Oye, además que... Ah, otra pregunta. A ver. Natacha, que hoy día van a ser 31 grados. Y uno como que asocia la temperatura con la irradiación. Y no tiene nada que ver, ¿verdad? Bueno, la temperatura sí tiene que ver con el... Cuando el rayo solar llega al cemento, que es Santiago, hay una reflexión del rayo solar. O sea, estamos recibiendo el 100%... De arriba y de abajo. ...la reflexión, que sería un 130%. Y si estarías en la nieve, sería un 100, 200%. Ah, ¿quién la suma? Y en la piscina es el 100% y el 30% de reflexión. Ah, ya ves. Entonces, es importante que no es loco decir que los niños usen gafas, que los niños se pongan traje con filtro solar. Y les recuerdo a todos la conciencia del cáncer de piel, porque es altísima, tenemos niños con cáncer de piel. Wow. Y nosotros que nos creemos morenos... Claro. ...tenemos cáncer de piel y eso es obligatorio el uso de filtro solar en un país con el índice de radiación ultravioleta más alta en el planeta. Oye, Natacha, yo le quiero agradecer a Gonzalo López, para nuestro periodista que está en la piscina Club Recrear de La Cisterna, que ya abrió su temporada y que tiene cursos, que tiene actividades, que tiene escuelas durante ese verano. Una piscina exquisita y además maravillosa, donde los niños ya están disfrutando en la comuna de La Cisterna. Un abrazo grande, amigo mío. Ahí está la dirección de la avenida Pedro Aguero Cerda. Increíble. 0191. Un abrazo, Gonzalo López. Oye, entonces, es importante un poco para resaltar lo que dijo Natacha, factor 50 para los niños de dos años hacia arriba, los menores de dos años usan uno distinto. Dos, tú recomiendas que le echemos spray a los hijos, porque, como bien decían ahí, les da lata que la mamá les... Entonces es más fácil. Y, por último... Antes de los seis meses, cero sol. Es mejor exponer detrás del vidrio, pero nunca directamente. Nuestro índice de radiación no lo permite. No lo permite. Y ya está peligroso el sol y va a estar peligroso por lo menos hasta abril del próximo año. Estamos con fenómenos niños, va a hacer mucho calor este verano y también la radiación ultravioleta va a estar tremendamente alta. Gracias Natacha. Oye, solo una aclaración, no es salir del planeta, no es no salir, no es no vivir, es solo.